... Todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Es que yo era una cría. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara donde no hacía pie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Digamos que hay agresores que son muy reincidentes y que tienen realmente mal pronóstico. Pero en cambio hay otras personas que han cometido una agresión en un momento de su vida circunstancialmente y que si entran en un programa de tratamiento tienen unas buenas posibilidades de rehabilitación. Existen programas tanto en prisión para las personas que han cometido un delito muy grave como a nivel comunitario que están funcionando en distintas comunidades autónomas y que están obteniéndose unos resultados aceptables desde el punto de vista de la reincidencia. Debemos insistir mucho en este aspecto, además de por supuesto del tratamiento a las víctimas, porque estos agresores por la edad que tienen se van a volver a implicar en otras relaciones de pareja y el riesgo de que vuelvan a acometer esas conductas realmente es muy alto, porque con la violencia se obtienen beneficios, que es el salirse con la suya. Y eso es lo que hay que romper a través del tratamiento para prevenir a las víctimas y dar otra oportunidad a los agresores. Vengo un poco a hablaros como cofundadora y miembro del programa Contexto. Es un programa de intervención con hombres penados por violencia de género. Se fundó en 2006 debido a que en el 2004 apareció la Ley Integral contra la Violencia de Género. A partir de ahí el artículo 35 planteó la necesidad de hacer programas de intervención con hombres penados por violencia. Actualmente llevamos a cabo más de 90 grupos de personas que han sido penadas por violencia de género. Han pasado más o menos unos casi 1.500 hombres en este caso. En el caso de la violencia psicológica y especialmente en el ámbito de las parejas jóvenes, es importante tratar de explicar por qué, a pesar de estar en una relación tóxica, mantienen esa relación durante un periodo prolongado. Y eso es así porque el maltratador no lo es las 24 horas del día, sino que hay periodos intermitentes de ternura y de violencia. Y eso crea un nivel de ambivalencia afectiva a la víctima, le crea una dependencia emocional, pues como si tuviese una especie de esposas invisibles, que le impide tomar la decisión de romper la relación de pareja, de buscar ayuda, en su caso de presentar una denuncia o de tomar cualquier decisión al respecto. Nueva Vida lleva muchísimos años colaborando con instituciones penitenciarias. Además, el trabajo que realizamos es con gente que tiene una sentencia firme de ingreso en prisión. El sistema judicial contempla la posibilidad de suspenderles el ingreso en prisión siempre y cuando lleven a cabo una serie de medidas que les imponga el juez. Y una de las que hay es los PRIAMA, los programas de intervención con agresores en medidas alternativas. Si por un motivo, sea el que sea, no completaran el programa, por lo que fuera, se supone que se les revocaría la medida alternativa, la suspensión que tienen de ingreso en prisión y automáticamente entrarían en prisión. Este tipo de peinados tienen una serie de variables de riesgo, que es lo que se supone que este programa pretende corregir. La impulsividad, los problemas de resolución de conflictos, el manejo de emociones, la gestión emocional, la ira... Una serie de variables que luego a lo largo del programa les hago una prueba, les paso los test, son tres que se pasan al principio y se pasan al final para ver si ha habido alguna variación. Una sola persona que consiga reflexionar sería la semilla que puede germinar y puede a su vez seguir expandiéndose, en este caso para bien. Lo que está aumentando, sin embargo, es lo que llamamos la violencia de control o violencia psicológica. Es decir, que en muchas parejas jóvenes que no llegan necesariamente a una situación de maltrato, pero se está... de maltrato físico, pero está habiendo una serie de conductas caracterizadas por los celos excesivos, por humillaciones continuas, por restricciones a la vida social o familiar de ellas, y esto a través también del control de las redes sociales. Me refiero conociendo las claves de acceso a las redes, conociendo la clave de la geolocalización, difundiendo imágenes o conversaciones íntimas o intimidades de la pareja a otras personas, y eso es una forma de violencia que está claramente en un momento y especialmente en un sector juvenil. Entonces comprendí todo el dolor que había causado y la importancia de cambiar. Me sirvió poder compartir mi experiencia con otras personas, tener un punto de apoyo para reaprender y empezar de nuevo. Comprendí que el amor es un acto de generosidad, respeto y confianza mutua, donde nadie está por encima de nadie, donde todas las personas deben ser tratadas de igual a igual. El programa Contexto tiene tres fases. Una primera fase que duraría aproximadamente unos tres meses. Uno de los cambios importantes que hemos hecho actualmente es la utilización de una estrategia muy importante, que es el PMI, es un plan motivacional individualizado. Son las entrevistas individuales que hacemos tres al principio, en el que lo más importante no solo es el proceso de cambio grupal, que vamos a trabajar, que luego comentaré en la segunda fase, sino también el proceso de cambio individual de cada uno de ellos. Después, posteriormente, tenemos la segunda fase, que dura aproximadamente entre nueve y doce meses, en las que llevamos a cabo unas 35 sesiones. El modelo ecológico que utilizamos para poder haber realizado este programa es un modelo ecológico de Bronfenbrenner en 1979, adaptado a Geise, en el tema de Intervención con Violencia de Género, en el 2011. Y en este caso, la idea es, a través de Bronfenbrenner, utilizar los diferentes sistemas en los que él habla y plantear un trabajo desde el individuo, pero un trabajo también desde la familia, desde la comunicación, un trabajo desde el siguiente sistema, es decir, de lo que es la red de apoyo social, e incluso a nivel macro, desde la cultura, o cómo se visualiza a través de los medios de comunicación la mujer. El acceso a la pornografía está, creo yo, ya de una manera bastante demostrada, abocando a la violencia sexual, en chicos muy jóvenes. Últimamente han habido violaciones de niñas de 12, 13 años, por chicos de 14 años o menos. Estamos hablando de cosas que, bueno, como psicólogos y psicólogas no podemos eludir, y como ciudadanas y ciudadanos del mundo no podemos mirar para otro lado. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, y después la convicción de que para muchos jóvenes su auténtica enciclopedia son las redes sociales. Ahí donde realmente acuden para intentar averiguar cosas, para intentar ponerse en contacto con otros chicos, para poner en común, para hablar, son las redes sociales. Las redes sociales tienen cosas muy positivas, naturalmente, pero si no hay un control sobre ellas, puede ser una puerta de entrada nuevamente para la violencia hacia las chicas y para el desamparo de estas chicas. Estamos yendo a muchos institutos, centros de formación, universidades, porque nos parece que es fundamental comenzar a hablar de este tema en profundidad y dándoles a los jóvenes todas las herramientas. Lo que buscamos es ayudarles a poder preguntarse si la pornografía ya se ha convertido en un problema a nivel individual para ellos. Y además el consumo de pornografía cuando es adictivo va muy asociado a soledad, va muy asociado a adicción a internet en general, puede irme asociado también a la adicción a videojuegos, a un tipo de vida muy aislada. A día de hoy podríamos decir que hemos hablado sobre este tema en profundidad fácilmente con alrededor de 350 alumnos en diferentes comunidades autónomas y mi objetivo sería, antes de que acabe el año, poder haber hablado de estos temas en profundidad con al menos mil. A mis alumnos siempre les digo que cuando hablamos de sexualidad y de pornografía, en el fondo, en el fondo, de lo que estamos hablando es de los vínculos, de cómo establecemos vínculos en diferentes contextos y en diferentes circunstancias. Y siempre les hablo de que la sexualidad es un ámbito muy delicado y muy especial y que herirse en ese ámbito tiene serias consecuencias. Tú te has mirado. Está ridícula. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. 016. ¿En qué puedo ayudarle? Si tu chico te trata, sí, cuéntalo. Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. ¿No será que estamos intentando solucionar problemas del siglo XX, perdón, problemas del siglo XXI con una metodología del siglo XX? Y nos tenemos que plantear los retos de qué hacemos con las redes sociales, qué hacemos con el acceso a la pornografía desde los ocho o nueve años, cómo nos enfrentamos a todo eso para que realmente podamos decir que estamos en camino de solucionar, al menos en nuestra parte del mundo, este gravísimo problema. Yo creo que para hablar del momento en el que nos encontramos, podemos observar dos latitudes. Una, interna, lo que tiene que ver con el horizonte, con el desarrollo que hemos tenido a lo largo de los años y en qué punto nos encontramos, teniendo en cuenta eso. Y luego también, efectivamente, desde un punto de vista relativo, en comparación con diferentes países, los más avanzados en este ámbito, no solamente en Europa, sino también en el mundo anglosajón, y que, en fin, en definitiva, nos pueden ayudar a situarnos. ¿Los datos qué nos dicen? Bueno, los datos nos dicen que estamos en uno de los países, sobre todo el FRA lo indica, desde la encuesta europea, con una prevalencia más baja de violencia de género. Los datos nos dicen que estamos alrededor del 13%. Esos datos nos indican que están bastante, de alguna forma, bien recogidos, en el sentido de que las encuestas internas nos dicen que alrededor estamos en ese 12-14%. Es una prevalencia que, como digo, en términos relativos, es optimista, pero también que nos indica que todavía no hay mucho por hacer, porque también hay otros datos internos que nos dicen que ese 3% se divide en dos grandes bloques. Una de la violencia conocida, que es la denunciada, que básicamente ronda el 25-30%, y el otro bloque mayoritario de violencia no denunciada. A lo largo de los años estamos viendo que cada vez hay más denuncias. La óptica que se tiene sobre ello es que se puede tener de diferente tipo, pero es positiva en el sentido de que cada vez es más conocida lo importante que tiene de anunciar, lo importante que es para las víctimas generar confianza y que, de alguna forma, las instituciones que tenemos algún tipo de responsabilidad en diferentes momentos con atender, dar seguridad a las víctimas y protegerlas, pues, aunque tengamos cosas que mejorar, a lo largo de los años yo creo que hemos ido evolucionando en este sentido. Aquí no estamos hablando de cosas puntuales. Mira, tanto que nos vanagloriábamos, y es verdad, que en cuanto a feminicidios este año ha sido un año en el que ha habido menos muertes. Bueno, a veces eso es desgraciadamente casual, pero bueno, pero el mes de noviembre del año pasado se disparó de una manera brutal. No tenemos todavía herramientas para poder evaluar exactamente qué pasa el noviembre y diciembre. Si atribuimos que hay más muertes en las épocas de vacaciones, tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que las mujeres o muchas mujeres en situación de vacaciones tienen la vida en riesgo. Bueno, yo creo que todos estos son estos elementos, al menos para la reflexión y para que, a partir de los datos reales, empecemos a pensar si son suficientes los mecanismos que tenemos tanto a nivel político como a nivel de investigación, naturalmente, porque nuestra tarea es investigar y ofrecer los datos más fiables posibles para que, a su vez, sirvan para que se puedan tomar medidas eficaces. ¡Suscríbete al canal!